Música Veréis, cuando tú coges y dices voy a ir en solitario a ver qué pasa, voy a hacer las cosas a mi manera a ver qué es lo que pasa pues te tienes que armar de una banda increíble si quieres tocar en directo y esa es la banda que yo tengo o no? ¡Sí! Unas máquinas uno de ellos Abel Sequera ha sacado un disco en solitario también y bueno, a mí me aprecia muchísimo darle su espacio y que nos presente un tema y así yo también voy descansando un poco ¿Os parece? Os dejo con Abel Sequera ¡La locomotora! ¡Si! ¡Así! ¡Ase! ¡Gracias! 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 ¡Síguelo! ¡Bien! 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 ¡Ah, mira! Parece que sí. ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¡Bien! Joder, la verdad es que hoy en Madrid hay un montón de eventos y realmente esperábamos que viniera menos gente porque, aparte que esta sala es muy grande, pero yo me esperaba realmente menos gente y estoy bastante sorprendida, así que muchísimas gracias por haber elegido este evento. ¡Gracias de verdad! Ahora voy a cantaros un tema. Voy a poner un poquito íntima. Un tema que va dedicado a esas personas que las hemos cagado alguna vez, ¿no? Todos las hemos cagado, ¿sí o no? Y nos arrepentimos. Y nos merecemos otra oportunidad. Así que, de esto va este tema. De que nos demos una segunda oportunidad. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!